¿Volverás al Barça alguna vez? Hombre, por ganas y por lo que significa el Barça, siempre he dicho que me gustaría, pero la realidad dice que es muy difícil que se vuelvan a cruzar los caminos. Es más, yo acabé mi etapa en la selección en diciembre de la temporada pasada, año 2022. Es difícil que coincida que yo esté libre y que el Barça me necesite o me quiera. En ese momento ya tenía entrenador y en este verano, por lo que ha comentado Xavi, necesitarán entrenador de nuevo, pero yo tengo contrato y tengo por norma cumplir mis contratos y tengo por norma, además, corresponder a la gente que confía en mí. El Paris Saint-Germain, desde la primera reunión, claramente vi que era un sitio para desarrollar un proyecto muy bonito y estoy encantado, solo puedo agradecer su confianza y no voy a ser yo el que rompa el contrato. No es mi tónica, no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer.